Desde muy niña siempre actué con timidez Con el miedo de decir todo de una vez Tengo un sueño en mí que brillado está Lo dejaré salir por fin, tú sabrás Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brille en mí Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Sabes lo que es estar en esta oscuridad Con el sueño de alcanzar, ser estrella y brillar Si parece estar tan lejos soy de aquí Tengo que creer en mí Solo así sabré Lo que soy es real Soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brille en mí Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Eres esa voz Eres esa voz que habita en mí Por eso estoy cantando Quiero encontrarte Voy a encontrarte Eres lo que falta en mi canción Dentro de mí Quiero encontrarte Voy a encontrarte Voy a encontrarte Lo que soy Es real Soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brille en mí Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy 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 Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy 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 Lo que soy